Nuestro Dios eterno y todopoderoso hemos venido a este lugar oh Dios con el solo propósito de encontrarnos con tu bendita presencia y es en este sagrado espacio dedicado a ti que con fe rogamos que estés con nosotros que tu espíritu pueda tocar nuestros corazones moldear nuestras mentes y ser cada vez más semejantes a Cristo Jesús Al abrir tu palabra guíanos en el estudio de la misma y que solo tu nombre sea glorificado es en Jesús que lo pedimos amén Podemos tomar asiento El año 2020 ha dado inicio estamos a 11 días Pero que inicio del 2020 Hacia donde miremos Terremotos Como hace unos momentos oramos por Puerto Rico Incendios Proyectiles que han salido de un lado y caído Y contestado para caer en otro lugar Guerras Erupciones Desgracia Ayer éramos sacudidos por un asesinato terrible en Coahuila Y cuando uno Voltea a ver lo que pasa alrededor de nuestro entorno En el país Y en el mundo Uno se pregunta ¿Quién Tiene la culpa? Saben que cuando en la familia algo sale mal Se dice que quien tiene la culpa son los padres Que cuando en la escuela algo sale mal Pues el director Si en la iglesia algo no está funcionando el responsable último El pastor Si el país va hacia abajo Bueno seguramente El presidente Pero cuando describimos lo que acabamos de señalar Es un problema que hay en el mundo Un problema global Vaya Incluso un problema universal ¿Quién Tiene la culpa? Muchos contestan diciendo Bueno Dios Dios tiene la culpa Es más Todavía se preguntan más ¿Será que de verdad Hay solución Alguna En medio De lo que vivimos? No es la intención de esta mañana Hablar de casos Específicos O eventos particulares Sino a partir De este breve Vistazo A lo que tú y yo Conocemos Y apenas abrimos Las noticias en el internet O encendemos el televisor Lo podemos saber ¿Qué podemos Nosotros Aprender de ello A la luz De lo que el texto bíblico Nos presenta? Nuestro santo y seña Es la Biblia Y durante este mes En la iglesia universitaria El estudio de la Biblia Está basado En el libro De Mateo Y particularmente Nos encontramos En estos momentos En el contexto De los diez días Mundiales De ayuno Y oración ¿Qué tiene que decirnos Que tiene que decirnos Mateo El evangelio Los días De ayuno Y oración En el contexto Del mundo En que vivimos Para ello Abramos nuevamente Nuestras Biblias En el evangelio De San Mateo En el capítulo 13 Hace un momento El joven Naranjo Estudiante De segundo año De teología Leyó para nosotros Los versículos 24 en adelante Dice la escritura Pongo algunos textos En la pantalla Le refirió Otra parábola Diciendo El reino De los cielos Es semejante A un hombre Que sembró Buena semilla En el campo Pero mientras Dormían Los hombres Vino su enemigo Y sembró Cizaña Entre el trigo Y se fue Cuando brotó La hierba Y dio fruto Entonces Ahí apareció También La cizaña Fueron los siervos Del padre De familia Y le dijeron Señor ¿No sembraste Buena semilla En tu campo? ¿Cómo pues Tienes cizaña? Y entonces Él les dijo Un enemigo Ha hecho esto Y los siervos Le dijeron ¿Quieres que vayamos Y la arranquemos? Y él les dijo No No sea que Al arrancar La cizaña Arranquéis También con ella El trigo Por lo tanto Dejad crecer Juntamente Lo uno y lo otro Hasta la ciega Y al tiempo De la ciega Yo diré a los cegadores Recoged primero La cizaña Y atadla En manojos Para quemarla Pero recoged El trigo En mi granero Semilla buena Cuando Dios Creó el mundo Veo que era bueno En gran manera Pero el mundo Descrito En Génesis Uno No es el mismo Que leemos En las noticias Al ver El mundo Del once de enero Del año Dos mil veinte ¿Quién ha hecho esto? Vaya Muchos Estuvo hablando Y se sigue hablando Del juicio Político En contra del Presidente De los Estados Unidos Y bien Podemos decir Cada vez Que una Criatura En este mundo Dice ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios Si es tan Todopoderoso No acaba De una vez Con Satanás? Cada que emitimos Esto Son expresiones De un juicio Político Contra el líder Del universo También Si En el contexto En el contexto En que vivimos Dios Es aquel Cuyo carácter Ha sido puesta En tela de juicio Por Satanás Él ha sembrado La cizaña Él ha sembrado Esa duda De que su ley De que su gobierno De que su carácter No es tan justo Como se dice Cuando nosotros Vemos y consideramos Lo que la palabra De Dios Afirma En estos pasajes Uno realmente Se pregunta ¿Será que acaso Una ocasión Una persona Me dijo ¿No podría Dios En un momento En un suspiro Y abrir Y cerrar de ojos Desaparecer A Satanás Del universo Y borrar De la mente De todas las criaturas Que alguna vez El pecado existió Sería esto imposible Para Dios Para Dios No hay nada imposible Y entonces ¿Por qué Satanás Sigue actuando Y creando Las atrocidades Que genera? ¿Acaso que Dios No se compadece De mí Cuando atravieso Por dificultades Por enfermedades Cuando De repente Mi familia Se ve sacudida Que acaso La época De los milagros Portentosos Descritos En los evangelios Ya se acabó Y tenemos que esperar Únicamente Sin saber Cuándo Y por cuánto Tiempo Hasta que Cristo Aparezca Por segunda vez En una palabra O en una pregunta ¿Cómo puedo decir Que Dios es justo Cuando hay Tanta Injusticia En el mundo Hace poco Una persona Me dijo Miguel ¿Sabes qué? Yo ya decidí Que ya no voy A orar Oro Y no pasa nada Mi madre Enfermó Oré Fervientemente Y no se sanó Estoy en dificultades Y no hay respuesta ¿Para qué Oro? Esta mañana Durante el tiempo Que tenemos Habremos de analizar Lo que el libro Del evangelio O el evangelio De San Mateo Mejor dicho Tiene para nosotros A la luz Del gran conflicto Y en primer lugar La primera lección A extraer Del evangelio De San Mateo Es esta Que aparece En pantalla Cuando uno lee El primer evangelio Del nuevo testamento Se encuentra Con que El conflicto Es real Vaya En un barrido En forma personal Tratando de identificar El número De versículos Que tienen Alusiones directas Al conflicto Entre el bien Y el mal Entre Cristo Y Satanás O entre Cristo Y los aliados De Satanás Los demonios Es posible encontrar Más de 100 versículos Tan solo En Mateo Que hablan Directamente Acerca Del conflicto Entre el bien Y el mal Pero este conflicto No únicamente Se lleva En el plano Físico Porque en el evangelio De Mateo Aparecen Los endemoniados Gadarenos En donde Aquel hombre Un evangelio Presenta dos El otro uno Pero es sacudido Anda como loco Anda desnudo Es físico Pero sobre todo El conflicto Es un conflicto De ideas Vayamos al capítulo Cuatro de Mateo El capítulo Cuatro de Mateo Es un ejemplo Muy explícito De como Cristo Y Satanás Se enfrentan Y aquel Que se atreva Decir que El conflicto Entre Cristo Y Satanás No es real Tendría que Sacarle Muchísimos Versículos A la Biblia Porque es una verdad Que ahí se encuentra Evangelio de San Mateo Capítulo cuatro Versículo tres Se le acercó El tentador Y le dijo Primer lugar A este Satanás Se le identifica En primer lugar Aquí como El tentador Este tentador Es el que aparece En Apocalipsis Doce nueve Cuando dice Fue lanzado fuera El gran dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo Satanás El cual Engaña Engañar Engañar No es un ataque De gancho Al hígado Engañar Es un ataque Que va directamente A lo que tú Y yo Pensamos Es por eso Que no esperes Que de repente Las puertas De tu casa Se van a sacudir Aunque podría suceder No esperes Que de repente Los platos Se van a mover O que alguien Aparecerá Vomitando No El conflicto Se lleva a cabo Cada día A cada instante Porque es un conflicto De ideas Es decir Es epistemológico A nivel racional A nivel intelectual Cognitivo Y es en esa lucha En donde aparece El enemigo Y comienza A hacerle Una serie De propuestas Versículo 3 Le dice Si eres Hijo De Dios Miren Las primeras Palabras Del enemigo En el evangelio De Mateo Si eres Hijo De Dios Acaso Esta frase No denota Precisamente También La duda Y el engaño Hay ocasiones Que nos olvidamos Pero si tú Ves ahí Tu biblia Mateo 4 Estamos leyendo El versículo 3 Mira como Termina el capítulo 3 versículo 17 Tan solo Cuatro versículos Atrás Si oye una voz De los cielos Que decía Este es quien Y quien está Hablando Dios Hablando Dios el Padre En el momento Del bautismo Este es mi hijo Amado Y aparece Momentos después 40 días Para ser exactos El enemigo Para decir Si eres El hijo de Dios A quien está Poniendo en tela De juicio Con esa declaración Y esa introducción A Dios mismo A Dios El Padre Cuando uno Comienza a analizar Las tentaciones Hacia Jesús Podemos observar Un modus operandi Del enemigo Muy parecido Al que aparece En el libro Del Génesis Con que Dios Dijo Que no Comáis De ningún Árbol Fue eso Lo que Dios Dijo No Dios dijo De todo Árbol Podéis comer Nuevamente Introducir El engaño A nivel Reitero Intelectual Ideas Este calumniador Comienza A introducir Elementos Para distraer Y cambiar La verdadera Afirmación De Cristo Seguimos Con el siguiente Versículo El 6 Y le dijo Si eres Hijo de Dios Nuevamente Esa frase Tírate abajo Pues escrito Está A sus ángeles Mandará Acerca De ti Para que tu pie No topiese En piedra Quien creó A los ángeles Tú lo puedes ver En Colosenses 1 15 Y 16 Posteriormente En tu casa Los ángeles Fueron creados Por Cristo Cristo Es llamado El príncipe El arcángel El que está Por encima De todos Los ángeles Y aquí Aparece Este ángel Y le dice Aviéntate Porque los ángeles Vendrán Y te ayudarán Es decir Si de veras Eres quien Dice ser El príncipe De los ángeles Muéstralo Ellos te van A ayudar Pero aparece La tercera Y la tercera Va todavía A un plano Más que interesante Le dijo Todo esto Te daré Llevando En una colina Todo esto Te daré Si postrado Que cosa Me adoras Y será Y será Que esta Tentación Apareció También Allá En Génesis No olvides Que le dijo Si tú Comes Del fruto Seréis Como quien No necesitas Adorar A Dios Tú puedes Ser Dios Y el pasaje Paralelo En Lucas 4 Aparece Y dice De la siguiente Forma Le dijo El diablo A ti te daré Todo el poder De estos reinos Y la gloria De ellos Porque a mí Me has sido Entregada Y a quien Quiero La doy Esa declaración De Satanás Era cierta Él se había Convertido De acuerdo Juan 12 31 En el príncipe De este mundo Porque tal Como lo expresa Romano 6 Una vez Que se obedece Alguien Se convierte En esclavo De aquel A quien obedeció Dice San Pablo Y eso es lo que Adán y Eva Terminaron haciendo Obedeciendo Y convirtiéndose En esclavos Y Satanás Convirtiéndose En el príncipe Y le dicen No, no Jesús No tienes que Venir y atravesar Y pasar por Sufrimientos Yo te doy Todo lo que Necesites Adórame El conflicto Entre el bien Y el mal De acuerdo a Mateo Es una lucha De ideas Pero también En el contexto De la adoración Lo que es interesante Es que Jesús No responde A las tentaciones A las acusaciones De Satanás Con una demostración De poder No dijo Satanás Perece tú Con todas tus Artimañas Que descienda Fuego del cielo Y te consuma No Que acaso No tenía poder Para hacerlo No tenía Pero en cambio Responde Con un escrito Lo que la palabra De Dios Dice Es algo En lo que Podemos Confiar Y hacerle Frente A las Artimañas Satánicas La segunda Lección Importante Extraer Del evangelio De san Mateo Es esta La pantalla Cuando hablamos Del conflicto Entre el bien Y el mal Nos referimos A una lucha Si Pero que tiene Parámetros Y reglas Definidas A qué Nos referimos Con esto Ahí mismo Mateo Capítulo 4 Versículo 1 Podemos Observar Lo que Dice La escritura Jesús Fue llevado Por el Espíritu Al desierto Para ser Tentado Por el Diablo Hay un Lugar En donde Esa lucha Y esa Tentación Podía Llevarse A cabo Hay Límites Que Satanás Tiene Para actuar Y podía Ser Tentado Pero si Tú notas En forma Curiosa Y no Accidental Satanás No Tocó En ese Momento El cuerpo De Jesús Más que Para trasladarlo Al pináculo Del mundo El templo De ahí en fuera No lo pudo tocar Recuerdas El caso De Job Ah Señor Claro Claro Él te sigue Pero toca Su vida Y te vas A dar cuenta Si no Y entonces El Señor Le dice Está bien Podrás ir Podrás tocar A su familia Pero a él No lo toques Y vino Desastres naturales Que acabaron Con sus posesiones Acabó con sus hijos Su familia Pero no lo pudo tocar Ah pero el enemigo No se quedó en paz Regresó al concilio Celestial Y le dijo Ah lo que pasa Es que no lo has Tocado a él Tócalo Y entonces El Señor Le extiende La cuerda Un poco más Está bien Ve Pero no le quite Su vida Es decir Cuando nosotros Hablamos Acerca del conflicto Cósmico Podemos observar Que hay ciertas Cosas que el Diablo puede hacer Porque es el Príncipe del mundo Pero hay ciertas Cosas que él No puede hacer Y esta es una Hermosa verdad Del evangelio De San Mateo El diablo No es un enemigo Todopoderoso Solo Dios Es todopoderoso Y es ahí Cuando aparece El evangelio También diciendo En el versículo 11 Entonces el diablo Lo dejó Y que sucede Después que le deja Vienen ángeles Y le sirven Nos preguntamos Y porque no le ayudaron En medio de la tentación Porque también Los ángeles Tienen límites En la lucha Entre el bien Y el mal Las decisiones Para obedecer Y ser fieles A Dios No la tomarán Los ángeles Por ti El estudio De la Biblia No lo harán Los ángeles Por ti Tú y yo Debemos estudiar La palabra de Dios Por nuestra cuenta Porque la decisión De ser fieles A Dios Es única Y exclusivamente Tuya Y mía Cuando el momento Llega Los ángeles Vienen Y sirven Hace poco Hablaba con alguien De la familia Que me dijo Papá Por qué hay ocasiones En que no miramos En forma tangible Lo que pudiésemos ver Bueno Hace poco En una circunstancia Muy fuerte Y cruel En donde un hijo De Dios Fue privado De su libertad Él cuenta Él cuenta Como En los momentos En que más Desvanecido Se encontraba Por la situación En que estaba Aparecía alguien Un hombre Que le decía No te preocupes Tu familia Tu familia está bien Y tú saldrás Los ángeles Ministran Y sirven A los hijos Fieles De Dios En los momentos En que el Señor Así lo considera Oportuno El Evangelio De San Mateo Nos deja ver Otra serie De elementos Vaya Voy a hacer Un pequeño Brinco En el pasaje Paralelo Porque van Uno tras otro Mostrando diferentes Verdades Evangelio de Lucas Cuando acabó Toda tentación El diablo Se apartó De él Por un tiempo Esa palabra Por un tiempo Es del griego Kairos Que es una palabra De tiempo Muy específica A la que se refiere Algo definido O determinado En otras palabras El diablo Se apartó Hasta que Se volviese A presentar El tiempo En que él Podía nuevamente Ejercer otro ataque No significa Que nosotros Estamos continuamente Al asedio Hay momentos En que eso Sucede Vaya Los tiempos En la escritura Dentro del conflicto Cósmico No olvidemos Como dice San Mateo Capítulo 8 Versículo 29 Clamaron diciendo Los demonios Que estaban Allá en Gadara Que tienes con nosotros Jesús hijo de Dios Has venido acá Para atormentarnos Antes de tiempo Y utiliza nuevamente Kairos Y esta palabra Griega Aparece también En Apocalipsis 12 12 Cuando dice Por lo cual Alegraos cielos Y los que moráis En ellos Hay de los moradores De la tierra Y del mar Porque el diablo Ha descendido A vosotros Con gran ira Sabiendo Que tiene Poco tiempo El enemigo No puede estar Continuamente Asediando Y además Lo hace Porque sabe Que el tiempo Se acaba Satanás Si se puede Oponer Puede Tentar Puede Sacudir A un hijo De Dios Pero siempre Bajo tiempos Lugares Y parámetros Establecidos Este pasaje De Lucas Capítulo 22 Dice así Dijo también El Señor Simón Simón Satanás Os ha pedido Para zarandearos Como a trigo Pero yo He rogado Por ti Para que tu fe No falte Y tú Una vez Vuelto Confirma A tus hermanos Esa palabra Pedido Satanás Os ha pedido Es una palabra Que de acuerdo A Brian Han Gregg Un especialista En Nuevo Testamento Señala Que incluye La idea De demandar O solicitar Algo A lo que Se tiene Derecho Es decir Lo que Satanás Le está diciendo Aquí En otras Palabras Es Yo quiero Sarandear A Pedro Porque tengo El derecho De probarlo Y esta Y esta es Una verdad Que la escritura Presenta Hay momentos En que El enemigo Dice Préstame Unos momentos A la escuela Preparatoria De la Universidad De Montemorelos Para zarandearla Porque tengo El derecho Y viene El zarandeo Préstame Por un momento A la familia García Por decir Un apellido Los voy A zarandear Tengo El derecho De hacerlo Pero gloria A Dios Porque aun Cuando Él tiene El derecho Del zarandeo Dios Le dice Podrás hacerlo Pero solo Bajo Estos Límites No olvidemos Que el Señor Coloca Límites Al enemigo Y esta es La tercera Lección A extraer Será Que Hay Limitaciones Que también Tiene Dios En el Conflicto Cósmico Y aquí Voy a decir Algo Que quizá Más de Uno Nos va Nos va A sacudir Si Dios Tiene Límites Pero No son Límites En su Persona Si no Son Límites Ligados A su Compromiso Como Dios De amor A que me Refiero con Esto Te pongo Estos Ejemplos Tito Uno Dos Dios Que no Miente Prometió Esta vida Desde antes Del principio De los Siglos Si Dios No miente Significa que Él está Limitado A siempre Decir la Verdad Tiene Entonces Dios Límites Si Él no Va a Mentir En cambio Satanás Él es El Mentiroso De siempre Él Él no Tiene Límites En Decir La Verdad O La Mentira Dios Si Dios También Se Coloca A sí Mismo Un Límite De Fidelidad Yo he Puesto Delante De Ti Vaya Se me Adelantó Uno Creo No Este Siguiente Perdón Me estaba Adelantando Con Uno Dios No Obliga A nadie Este es Otro Límite Que Dios Se pone Y Dice De 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 15 Mira Yo he Puesto Delante De Ti Hoy La Vida Y El Mal Hoy La Vida Y El Bien La Muerte Y El Mal Que Significa Dios Se Limita A Actuar En Tu Vida Solo En La Medida En Que Tú Le Dejas Entrar No Obliga A nadie Él No Le Tuerce El Brazo A Una Persona Para Que Crea Lo Que No Quiere Creer Dios Se Mantiene De Estos Aparentes Limitaciones Pero Que Son De Tipo Moral Que Nos Permiten Ver Que El Señor Y Nuestro Dios Respetará Cada Uno De Estos Elementos Y Quiero Llamar Tu Atención A Una Parábola En San Mateo 17 Cuando Observamos Ahí San Mateo 17 Nos Presenta Un Encuentro Entre Jesús Y Un Lunático El Versículo 16 Aparece El 18 En Pantalla Pero Quiero Que Veamos El 16 Le Dice El Padre Ten Misericordia De Mi Hijo Lo He Traído A Tus Disípulos Pero No Lo Han Podido Sanar Versículo 18 Que Está En Pantalla Jesús Le Reprendió Al Demonio El Cual Salió Del Muchacho Y Este Quedó Sano Desde Aquella Hora Y Entonces Le Dijo Este Género No Sale Sino Con Que Con Oración Y Ayuno Y Aquí Se Conectan Estos Dos Elementos Los Cuales Hablábamos Al Principio Será ¿Está Posible Que Todavía La Oración Sirve Cuando Uno Comienza A ver El Evangelio De Mateo En El Contexto De La Oración Y Lo Que El Señor Hizo Muchas Ocasiones Los Milagros No Se Hicieron Porque Paltó Oración Y Fe Y Ayuno Dios Quisiera Actuar Más Pero A veces Nuestra Falta De Fe Nuestra Falta De Oración No Lo Permite Porque Hay Reglas En El Conflicto Entre El Bien Y El Mal Los Disípulos Intentaron Y No Pudieron ¿Por Que No Pudimos Porque No Tuvieron Ayuno Y Oración El Ayuno Y La Oración Que Es La Cuarta Lección A extraer Del Evangelio De San Mateo Le Otorga A Dios Una Jurisdicción Para Actuar Que De Otra Manera Pareciera Que No Está Disponibles Dentro De Los Parámetros Del Gran Conflicto Orar Que El Espíritu Profecía Define Como El Acto De Abrir Nuestro Corazón A Dios Como A un Amigo Decirle Señor Yo Quiero Que Tú Vengas Te Doy Permiso De Que Tú Seas Quien Conduzca Mi Vida Y Entonces El Espíritu Viene Y Actúa Que De Otra Forma No Lo Haría Porque Respeta Tu Libre Albedrío En Otras Palabras No Limitemos Tú Y Yo A Dios Por Nuestra Falta De Oración Si Hay Algo Que Nosotros Necesitamos Hoy Más Que Nunca Como Individuos Como Institución Como Iglesia Es Orar Y Orar Y Orar Con Fervor Porque Así Es Como Dios Tiene Poder Para Actuar En La Vida De Cada Uno De Nosotros Será Que Hemos Orado Lo Suficiente Mateo Presenta Puesto Que Estamos En Este Evangelio En El Capítulo 8 Un Encuentro De Entre Los Muchos Al Que Quiero Llamar Tu Atención Se Aparece El Centurión Rogando No Por Él No Por Un Hijo Sino Por Un Siervo Y Le Dice El Versículo 8 No No Señor No Vengas A Mi Casa No Soy Digno De Que Entres Bajo Mi Techo Solo Di La Palabra Y Mi Criado Sanará Cómo Le Llamarías Esta Actitud De Mateo 8 8 Del Centurión Fe Es Fe Y Permíteme Agregar También Es Oración Porque El Centurión Se Acerca A Cristo Para Hablar Con Él Y Pedirle Oración Y Fe Y Entonces La Escritura Presenta A Jesús Diciendo Al Oírlo Se Maravilló Y Dijo A Los Que Le Seguían Desiertos Digo Que Ni Aún En Israel He Hallado Tanta Fe Hay Aquí Una Palabra Que Es Digna De Resaltar Jesús Dice La Segunda Línea Se Que Hermanos Se Maravilló La Palabra Utilizada Ahí En Griego Taumaso Esa Palabra Griega Aparece 46 Vez En Nuevo Testamento Pero De Las 46 Vezes Solamente En Dos Ocasiones Jesús Es El Que Se Maravilla Solo En Dos Ocasiones En Una Ocasión Jesús Se Maravilla De La Falta De Fe De Las Personas Y Este Versículo Es La Única Ocasión En Toda La Biblia En Donde Se Presenta A Jesús Admirado Por Un Ser Humano Jesús No No Sorprendió Por Una Jugada De Fútbol Que Hizo El Centurión Jesús No Se Sorprendió Por Lo Hermoso Que Cantó En El Templo Nunca Se Sorprendió Por ello O Al Menos Esta Palabra No Se Aplicó En Ese Contexto Jesús No Se Sorprendió Por Alguna Acción De Sus Discípulos Jesús Se Maravilló Y Se Sorprendió Por La Fe Ejercida Del Centurión Señor Tan Solo Di La Palabra Y Sé Que Se Cumplirá Quieres Quieres Maravillar A Jesús Que Tu Fe Sea Creciente Por El Estudio De La Biblia Y La Oración No Va A Hacer Nuestras Habilidades Académicas Deportivas Intelectuales Sino Nuestra Fe Es En ese Contexto En que El Señor Por eso Señala En San Mateo Capítulo 26 Versículo 41 Velad Y Orad Para que No Entréis En Tentación Porque El Espíritu A la Verdad Está Dispuesto Pero La Carne Es Débil Hay Ocasiones Sin Embargo En que Aún Con Oración Y Fe No Suceden Milagros Y Esto Pudiera Ser Puesto Que Rompería Con Las Reglas Establecidas Del Conflicto O Porque Atentaría Contra El Libre Albedrío De Tal Manera Que Esa Relación De Amor Que Se Debe Dar Entre Nosotros Y Dios Sería Imposible O Quizá Porque Resultaría En Un Mal Mayor O No Fomentaría Esa Expresión Amorosa Floreciente Y Creciente Que Debiera Existir Entre Nosotros Y Dios Hay Ocasiones Que Incluso La Oración No Cambia Las Cosas Porque Debemos Mantener En Cuenta Que La Oración No Es Una Máquina Cero Problemas Como La Del Rincón Infantil Aquel Que Te Ha Enseñado Te Ha Dicho Que No Te Preocupes Tu Ora Como Si Le Metieras Papeles Por Un Lado Y Te Sale El Resultado Por El Otro La Oración No Funciona De Esta Manera La Oración Tiene Detalles Adicionales Vaya Hubo Ocasiones En Que Jesús Oró Y Su Oración Tampoco Fue Respondida Y Esto Aparece También En El Evangelio De Mateo No Lo Agregue Aquí Pero Miren Cómo Está San Mateo Capítulo 26 San Mateo Capítulo 26 Versículo 39 Yendo Un Poco Adelante Se postró Sobre Su Rostro Orando Y Diciendo Padre Mío Si Es Posible Pase De Mí Esta Copa Pero No Sea Como Yo Quiero Sino Como Tú La Oración De Jesús Era Yo No Quiero Atravesar Por Lo Que Viene Yo Quisiera Que El Conflicto Se Resolviera De Otra Forma Quisiera Arrebatarle A Satanás El Dominio Que Tiene Mas No A Través De La Cruz Pero Su Oración Agregó Que Ejemplo El De Jesús Mas No Se Haga Como Yo Quiero Sino Como Tú Quieres Ese Elemento En La Oración Es Clave Padre Quisiera Que Mi Ser Querido Dejara De Sufrir Pero Nunca Debemos Dejar De Agregar Como Jesús Lo Hizo Mas No Se Haga Mi Voluntar Sino La Tuya Eso Permite Que Dios Actúe En Plenitud Conforme A La Capacidad Plena En Medio Del Contexto Y Del Conflicto Cósmico Entre El Bien Y El Mal Y Es Por Eso Hermanos Que La Escritura Nos Presenta Lo Que Dice Romanos 8 18 Pues Tengo Por Cierto Que Las Aflicciones Del Tiempo Presente No Son Comparables Con La Gloria Venidera Que En Nosotros Ha De Manifestarse Estás Pasando Por Dificultad Estás Pasando Por Problema Haz Del Versículo 18 De Romanos 8 El Versículo Que Te Mueva Durante El 2020 Tengo Por Cierto Que Cualquier Problema Por El Que Atraviese No Es Nada Comparable Con Lo Que Cristo Tiene Para Mí Más Adelante Y Por Que No Repetir Juntos Las Hermosas Promesas De Los Versículos 38 Y 39 Hagámoslo Por Lo Cual Estoy Seguro Todos Juntos De Que Ni La Muerte Ni La Vida Ni Ángeles Ni Principados Ni Potestades Ni Lo Alto Ni Lo Profundo Ni Ninguna Otra Cosa Creada Nos Podrá Separar Del Jesús Señor Nuestro Gloria A Dios Porque Ese enemigo Que se Aparece En Mateo Es un Enemigo Que fue Vencido En la Cruz Del Calvario Y Porque De Allí En Adelante El Reino De Cristo Se Manifiesta Asciende Y Se Encuentra A la Diestra Del Padre Intercediendo Por Ti Y Por Mí Ese Jesús Aparecerá Pronto Como Rey De Reyes Y Señor De Señores Para Acabar Y Enjugar Toda Lágrima Que Haya Sido Desprendida De Nuestros Ojos Que Nos Deparará El Futuro Hay Un Hermoso Canto Que Ratán Vega Quiero Invitarle Para Que Lo Entone Esta Mañana Y Mientras Escuchamos Este Canto Yo Quiero Invitarte A Manera De Llamado Para Que Ahí En Donde Tú Estás Inclines El Rostro Y Hagas Una Oración Haciendo Tuya Las Palabras De Este Yo No Sé Que Viene Por Delante Pero Si Sé Que Hoy Jesús Es Mi Amigo Con Quien Quiero Caminar Con Quien Quiero Conversar A Través Del Estudio De La Biblia Y La Oración Y Si Incluso Tú Te Sientes Así Motivado Hacerlo Donde Estás Orando Ponte De Rodillas En Tu Lugar Y Haz Un Compromiso Con Dios Mirando Hacia Adelante Lo que Este Año Tiene Para Nosotros Nada Nada Sé Sobre El Futuro Desconozco Lo que Habrá Es Probable Que Las Nubes Mi Luz Vengan Apagar Nada Temo Del Futuro Pues Jesús Conmigo Está Yo Yo Sigo Decidido Pues Él Sabe Lo Que Habrá Muchas Cosas No Comprendo Del Mañana Con su Afán Más Un Dulce Amigo Tengo Que Mi Man Lo Sostendrá Mi Sendero Es Más Brillante Cuando Gozo De Su Amor Más Ligeras Son Mis Cargas Cuando Gozo De Su Amor Cuando Llegué A Las Mansiones Que En La Gloria Preparo Ya No Más Tendré Tendré Temores Dulce Amigo Tengo Que Mi Man Lo Sostendrá Nada Nada Tendré Sobre Sobre Futuro Desconozco Lo Que Habrá Más 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 Cuida De Las Aves Y Él También Me Cuidará Tendré Y Al Andar Por Mi Camino En La Prueba O Tempestad Sé Que Cristo Irá Conmigo Sé Que Guarda Su Bondad Muchas Cosas No Comprendo Del Mañana Con Su Afán Más Un Dulce Amigo Tempo Que Mi Man No Sostendrá Más Un Dulce Amigo Tengo Que Mi Man No Sostendrá Hoy Decidimos También Estar Contigo En Jesús Lo Pedimos Amén Amén Amén